¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Pues hoy se me acaba de acabar la comida, así que tengo que ir al súper. Por lo tanto, vamos a ver cómo están las calles en Tianjin, China, llenas de coronavirus. Ya estamos listos para ir al súper y ya nos hemos preparado con nuestro cubrebocas para que no nos entre la corona imperial. Pues si se fijan aquí, en mi vecindario, nadie está afuera porque todos le temen a la pinche corona esta. Todos los que están afuera, ahorita les voy a enseñar, traen tapabocas. Y yo creo que si hubiera un condón para la cara, también nos lo poníamos porque traemos el susto a flor de piel. Aquí ya voy llegando a la puerta de mi vecindario. Si se fijan, no hay puerta, es una pinche reja que no hay. Es como una prueba de obesidad para ver si cabes o no. El enmascarado de plata. Que ya nos hemos trepado, Harry. Ahí viene Voldemort y el coronavirus. Ontan la raza, ontan los chinitos, no se dejan ver. 50 puntos y mato al de verde. Ahí se cagó. Aquí vamos en el pedaleo, mami. Con la corona. Con el virus. Y el camión. Hemos llegado a Carrefour y si se dan cuenta, esas puertitas rojas. Es como una persiana bien pesada para que el calor, la calefacción no se salga y pues el frío de afuera no entre. Pero se abre. Y aquí hay una doble, ¿verdad? Estas son de plástico. Y ahí ya me están esperando. Aquí nadie pasa de esta esquina. Cada quien se tiene que hacer un chequeo de cachandicidad. Chequese mi cara de nerviosismo. Vamos al segundo piso. Aquí está el primero. Aquí está el segundo. Y arriba el tercero. Todo está en oferta. Todito. Porque nadie está saliendo de su casita. Tenemos las papitas, las chokis, harina. Y el coronavirus. Y les presento las sabritas de pepino. Departamento de vestimenta. Y pues no hay nadie, claro, ¿verdad? Aquí tenemos los electrodomésticos. Y para que te impactes, tiene la carne real. No, no es cierto. Es de plástico. Departamento de papeles de baño. Que como no tengo comida, pues no tengo que cagar. Así que no necesito ni enviarme. Ella quiere salir a mi enviar. ¿Qué viene siendo esto? Bocadillos. Panes. Agua. Los panecitos duros, ¿verdad? Están como trenzados. Ándale, trenzadito duro. Los refrescos. Las manzanas en oferta. Y estamos ahora en el área de semillas. Semillas. Llévese las semillas. Y aquí está la loca. La loca de la canasta. ¡Bimbo, chavos! ¡Bimbo! De la Kardashian se le solicita en el departamento de blancos. Cliente espera. Porque está la policía aquí. ¡Bimbo! 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 Este, pues, según estudios, que si traes la arteria tapada, no te dé el coronavirus. Así que aquí estamos comprando fritanga de la buena. Pata de puerco en almíbar, pezuña, pezuña de marrano. Estas son las... Por eso nos da el coronavirus, chavos, porque aquí está el poder. Oreja de marrano, ¿verdad? Y la hay y se desbarata. Y se amontonan, se amontonan en comprarlas. Cerebro de marrano. Hemos llegado al área de mariscos. Y están bien putos, asquerosos, en vivo y a todo color. Cangrejo a 300 yuanes, como mil pesos. Aquí lo vemos. Da vuelta a la derecha para encontrar los doritos. Y a 500 metros encontrarás las oreos. La pendeja tiró los duraznos. Y por si te creías bien perra, aquí está tu pasillo. Aquí está tu lechita de la buena, mija. Entramos al self-pay. No, dale para atrás. English, English. Check out. Y ya, empieza a escanear. Hombre, ¿tú tienes? Sí, sí, sí. Dale. Espere, porque... Ya hemos llegado, por fin. Y sanos y salvos. Hasta luego.